3, 2, 1, GO! Ah, Marvel por Bayonetta Así es, combos marveleros Eso es emoción, uh, viene Uh, Ryuk, ay, por poquito Bayonetta tiene unos setups bien coquetos, eh Uh, buen deck por parte de Nanon Haciendo buenas reacciones, mostrando una calidad de juego muy buena Uh, ¿qué? Está bien suave el golpe Pero no sé, mucho knockdown Oh, combos, combos Uh, ahí viene Ya lo tiene No sabe qué hacer Nanon Le está lloviendo por sobremojado Ryuk aguantando presión Y la presión acabó con un codo Ahí viene con el combo No, nada más nos sintió Eso está muy cochino, eh Ay Muy buen throw por Patera ¡Nanon! Leyéndolo de forma Increíble Madre Nanon aprovechó ajustándose bastante bien al juego de Ryuk con la Bayonetta Ryuk tal vez va a tener que cambiar de forma drástica al Villager O sea, quedará con la Bayonetta Bueno, optó Optó por quedarse con Bayonetta Ya regresa nuestro homie ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Excelente Bien, bien, bien Va muy bien Todavía sigue vivo en Losers Un 2-0 ¿Cómo va? Cuéntame qué me he perdido No, Ryuk ha hecho muy... Está haciendo... O tratando más bien de hacer un muy buen papel con Bayonetta Pero Nanon Muy agro Muy agro Nanon Lo supo leer muy bien en el match pasado Así que Esperemos que este sea diferente Porque Ryuk se está aventando buenos setups y muy buenos combos con Bayonetta Agropecuario el vato Ay, Dios Esto pudo terminar con la stock de la pequeña Bayonetta Vemos muy insistente a Ryu con esos grados Los cuales no están funcionando Ay, muy mala DI Creí que eso ya no mataba Eso es lo que te decía Nanon está leyendo muy bien el juego de la Bayonetta Como si ya tuviera mucha experiencia en contra de ella, por lo que veo Ay, qué buen punish, eh Buen punish Ahí lo puede agarrar Uh, el globo estorbó Sí, el globo Por eso dicen que siempre con globo no es lo mismo ¿Viene con un buen combo? No 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 puede ser Dios mío Nanon ganando de forma contundente 2-0